Hola que tal amigos, soy Cris Martel y es un placer saludarlos en nuestra nueva sección ¿Qué pasarías? Hace unos días he notado que los adultos subestiman a los jóvenes de hoy Que les dicen vagos Veando a los amigos Reguetoneros Que nada más se la pasan en internet y en las redes sociales Y la verdad no estuve muy de acuerdo Es por eso que me di a la tarea de demostrarles que nuestros jóvenes, nuestro futuro Se divierte en lo que ustedes quieran pero realmente si son gente estudiada O que simple y sencillamente conoce a personajes básicos de la historia Si no me creen vamos a ver este ejercicio que hicimos en una escuela ¿Qué pasaría si les ponemos algunas imágenes de gente importante? Personajes históricos, personajes comunes y personajes corrientes ¿A quién de ellos se identificarían? Y a quién otros muy fáciles no Así es que vamos a verlo ¿Sabes quién es este personaje? Miguel Hidalgo Miguel Hidalgo Miguel Hidalgo Mérita Juárez Miguel Hidalgo Popeye 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 No sabe quién es, ¿ok? Tres días después Tres días después Seis horas y media después Allende Paloma ¡Panoma! ¿Panoma? ¿Panoma? ¡Panoma! ¿Panoma? ¡Panoma! No 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 me la sé, no me la sé ¿Cómo se lo puede? No lo puedo No sé Señor, estos niños no tienen cultura No, no me acuerdo de su nombre El Robbins Ah, este es Willy Rex El Robbins El Robbins El Dispredic El Dispredic, sí Una eternidad más tarde El Dispredic, es Miguel Cuando calentas el show Aquí en la playa El Robbins El Dispredic 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 Tres Días Después No, no sé Albert Einstein No, se parece pero no Es el Odmitri El Admitri Ah, perro Trae el Odmitri ¿Esto me va a ser venido? Tampoco No sé No No sé Maluma Maluma, baby Muchos meses después Muchos meses después No, no me acuerdo ¿Sí? J-Ball 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 J-Ball, a ver Estoy sin hockey J-Ball Los Polinesios Es así, mira Los Polinesios A ver si los conozco ¿Quién? Los Polinesios ¿Cuál? Ok Los Polinesios Polinesios Luisito Rey Luisito Rey Luisito Rey Luisito Rey No Tampoco lo sé No lo sé No? Ok Desto 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 No Laura 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 No Ok Olviden todo eso del futuro y los adolescentes Se podría decir que me quedaron mal Pero no todo está perdido Todavía son jóvenes y pueden mejorar Si ustedes ahí en casa estuvieron igual que ellos Es momento de informarnos un poquito más de lo que está pasando alrededor No más digo así como consejito Yo soy Cris Martel y seguimos en The Stars Tampoco 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 Gracias.